Cordial saludo nuevamente desde Armenia Quindío, Universidad del Quindío, Programa Medicina, primer programa de alta calidad, adentrándonos en el mundo de la anatomía del corazón y en este caso la configuración externa del mismo. Démosle una mirada al esquema general de la circulación sanguínea en donde podemos decir que la circulación sanguínea es una circulación doble compuesta y cerrada, básicamente en donde es el corazón quien hace las veces de bomba cardíaca y repartidor de sangre a toda la economía, teniendo un lado izquierdo del corazón que lo observamos en la diapositiva como rojo, en donde la sangre proviene al atrio izquierdo de las venas pulmonares que trae sangre oxigenada y emerge del ventrículo izquierdo a través de la aorta para ser repartido en toda la circulación y devolverse una vez convertido en capilares y luego en venas, llegar al corazón derecho como venas cava superior inferior, llegar al atrio derecho, pasar al ventrículo derecho y a través de la arteria pulmonar ir hacia el pulmón, obviamente con sangre desoxigenada para completarse el proceso nuevamente de oxigenarse y llegar a cavidades izquierdas. Sobre el corazón vamos a ver la situación general, la forma, el aspecto, el peso y obviamente cada una de sus características con sus caras y demás. El corazón está ubicado en la cavidad torácica en el mediastino medio, en una región intermedia entre las dos regiones pleuro-pulmonares. Tiene forma triangular con eje mayor que varía según la forma del tórax, oblicuo en sentido anterior a la izquierda y un poco inferiormente. Aquí estamos observando la cara anterior externo-costal del corazón con los grandes vasos en la parte superior y está posado sobre el centro tendinio del diafragma que es ese músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El corazón entonces tiene tres caras, una cara anterior externo-condro-costal que es la más extensa, una cara pulmonar que se puede decir que es cara izquierda pero también podríamos hablar de una cara derecha que también es pulmonar y una cara inferior que es diafragmática. Tiene tres bordes anterior-ante-inferior que básicamente separa la cara anterior de la inferior, un superior izquierdo que separa la cara anterior de la lateral izquierda y un posterior inferior izquierdo que separa la cara izquierda de la cara inferior. Tiene una base que es prácticamente posterior, superior y a la derecha y tiene un vértice que es anterior, inferior y a la izquierda en donde básicamente se ubica la punta del corazón. Aquí estamos observando entonces la cara anterior o esterno-condro-costal que da con los cartílagos costales y las costillas y parte del esternón. La cara anterior del corazón tiene básicamente dos grandes surcos, un surco horizontal que es el surco coronario que divide esta cara en una porción superior que es atrial por encima del sector ventricular y oculto por el tronco de la arteria pulmonar, aorta y los divertículos del atrio derecho e izquierdo. Una porción ventricular que está dividida por otro surco que es el surco interventricular anterior que contiene obviamente la arteria interventricular anterior, la vena interventricular anterior que es la misma coronaria magna y tejido adiposo. La mayor parte de la cara anterior del corazón, los dos tercios derechos, es el ventricular ventrículo derecho en el que superiormente se encuentra el tronco de la arteria pulmonar que es la arteria más anterior que se visualiza allá. Y el tercio izquierdo que es el ventrículo izquierdo que básicamente es el borde izquierdo del corazón. Aquí estamos observando entonces la cara anterior, visualizamos el surco horizontal de donde salen las arterias coronarias izquierda y derecha y está dividida entonces arriba los atrios. A la izquierda de su pantalla obviamente es el atrio derecho y a la derecha de su pantalla es el atrio izquierdo con, se están visualizando allí las venas pulmonares que llegan a él. El surco interventricular anterior por donde están viendo transitar la arteria interventricular y la vena coronaria magna. La cara pulmonar básicamente, digámoslo así, haciendo, precisando la cara pulmonar izquierda se encuentra en contacto a través del pericardio con la pleura mediastinal del pulmón izquierda y está dividido por el surco atrioventricular en una porción ventricular que es anterior inferior que es el ventrículo izquierdo y una porción atrial que es posterosuperior que es el atrio izquierdo y el divertículo del atrio. En esta cara se puede observar la arteria circunfleja y la arteria obtusa marginal izquierda que es la arteria del borde izquierdo del corazón y la vena coronaria magna o cardíaca magna que está transitando por el surco atrioventricular con la circunfleja para llegar a convertirse en seno venoso coronario. Aquí estamos observando la cara pulmonar izquierda en donde alcanzamos también a ver la cara inferior y en ese lado de esa cara pulmonar estaría entonces la circunfleja, la vena coronaria magna cuando se amplía y se forma en seno venoso coronario y nos faltaría allí, creo que lo alcanzamos a ver es la vena, perdón, la arteria obtusa marginal izquierda. La cara inferior está dividida en dos por el surco coronario, recuerden que la cara inferior es la que está reposando sobre el centro tendinoso. Tiene un segmento ventricular anterior, cuartas quintas de esta cara, dividida en dos por un surco interventricular inferior que contiene la arteria interventricular inferior y la vena interventricular posterior o media. Tiene una porción izquierda de mayor tamaño, es decir, la cara inferior le ocupa casi la mayor parte del ventrículo izquierdo, a diferencia de la cara anterior y la porción derecha de menor tamaño el ventrículo derecho. Tiene un segmento atrial que es derecha y posterior, que es un quinto de esta cara y representa la porción inferior de los atrios. Esta es la cara inferior, estamos viendo el surco atrioventricular, el seno venoso coronario, la arteria coronaria derecha terminando como arteria coronaria interventricular inferior, el surco venoso, perdón, el surco interventricular inferior, donde está la arteria interventricular inferior y la vena interventricular inferior o media y esto básicamente forma una cruz, la porción cruciforme de la cara inferior del corazón. La base es posterior formada por la cara posterior de los dos atrios, en mayor parte del atrio izquierdo, dividida en dos partes desiguales por el surco interatrial posterior. A la derecha la cara posterior del atrio limitado arriba y abajo por los orificios de las venas cavas superior e inferior y a la izquierda la cara posterior del atrio izquierdo marcado por la llegada de las cuatro venas pulmonares. Estamos observando entonces allí básicamente en la parte central aparece el surco atrioventricular, aparece el atrio izquierdo que es donde llegan las venas pulmonares, las cuatro venas pulmonares que las vemos de color rojo, un poco por encima estamos viendo la arteria pulmonar de color azul, a la derecha entonces el atrio derecho y están viendo llegar ahí la cava inferior abajo en azul y arriba la cava superior. Otra vez la cara posterior del corazón o la base del corazón.